Bueno, sí, todo eso que acabas de decir forma parte de la cultura y apostamos, hicimos una apuesta fuerte para nuestra fiesta, la fiesta de todo salto y bueno, acá estamos a minutos de inaugurar el fin de semana de actividades. ¿Tiene todo de acuerdo con lo programado? ¿Algún contratiempo como siempre suele surgir? La verdad que se ha trabajado muy profesionalmente desde la gente de la Feria Sabores del Mundo esta mañana a las 5 de la mañana ya estaban armando todo lo que acá vemos los puestos de artesanos se armaron la noche, quedaron todos armados el escenario está prácticamente terminado, está todo el mundo dispuesto para empezar en cualquier momento una revolución, es un movimiento inmenso hoy me decía, esta mañana me decía Cristi, alguien me decía, se te nota tranquilo estás tranquilo, yo no puedo creer como esto, pero va por dentro, es un movimiento gigante por momentos me paro acá en el medio del predio y miro todo lo que hay alrededor y me siento sobrepasado de un montón de cosas, pero bueno el equipo de cultura completo está trabajando a full desde hace ya un tiempo largo todas las áreas del municipio están dispuestas y abocadas a trabajar acá para la fiesta de todos es un gran cambio, un gran cambio a días de haber empezado la función también, es todo nuevo pero bueno, la experiencia de la organización de eventos y demás y de trabajar con gente y con artistas la tengo desde hace 15 años me dedico a esto, apoyado ahora por un montonazo de gente, por una estructura muy grande así que bien, muy contento es un gran cambio, un gran cambio a días de haber empezado la función también, es todo nuevo pero bueno, la experiencia de la organización de eventos y demás y de trabajar con gente y con artistas la tengo desde hace 15 años me dedico a esto, apoyado ahora por un montonazo de gente por una estructura muy grande así que bien, muy contento como artista de salto no podía ser otra cosa que convocar a mis compañeros a que sean los protagonistas de estos tres días de fiesta creo que hay muchísimo buen material gran calidad artística, gran nivel profesional y no veía por qué traer a alguien de afuera para festejar nuestra fiesta entonces, nuestra fiesta con nuestra gente esperemos que venga muchísima gente están todos invitados lo que hacemos hincapié todo el tiempo es en el cuidado del predio en el cuidado del ambiente es una manera también de protegernos entre nosotros de colaborar como vecinos en el cuidado del ambiente de estar, como ven hay dispuestos muchos cestos de basura hay personal de limpieza todo el tiempo circulando pero bueno, tirar la botellita y el papelito del cesto está muy bien